Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza el resumen de noticias de la televisión pública. Una nueva semana y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes media hora de información. Lo que para nosotros ha sido lo más importante, lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar acá, por supuesto. Y como todos los días tenemos deportes en este programa, de eso se ocupa mi compañera, mi amiga Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Cada vez falta menos para que arranque el próximo Mundial de Brasil 2014 y cada vez falta menos para saber cuáles serán al menos los 30 elegidos por Alejandro Sabela. El 13, martes 13, va a ser la fecha para que el entrenador entregue esa lista y en un rato comenzamos a desarrollar algunos nombres. Mamita, qué fecha para dar la lista. Complicada. ¿En serio? ¿Martes 13? Yo no soy cabulero ni supersticioso, nada que se le parezca, pero cómo debe estar el doctor Bilardo con esta noticia. Tenemos columna de tecnología y cultura digital. Muy buenas noches, Esteban Mañani. Muy buenas noches, Pablo. La semana pasada firmaron un convenio entre Facebook y la televisión pública, pero es solamente una parte de todo lo que se está haciendo desde la televisión pública en las redes sociales. Te cuento más en unos minutos cómo nos preparamos para el Mundial desde aquí. Muy bien, esto con Esteban Mañani. Nosotros comenzamos ahora con toda la información. Lo primero tiene que ver con que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, visita a la Argentina, estuvo reunida con la presidenta Cristina Fernández y acordó con ella políticas sobre conectividad fronteriza. Destacaron la necesidad de reactivar el tratado de Maipú firmado en 2009 para impulsar el proyecto a Concagua con el fin de mantener abierto todo el año el cruce Cristo Redentor. Tras la reunión privada, las jefas de Estado brindaron una conferencia en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y expresaron sus coincidencias en el tema narcotráfico. Tratamos más bien de decir que en todas las áreas y desafíos que la región tiene, vamos a juntar nuestro esfuerzo, nuestras capacidades para dar respuesta. Pero sabemos muy bien que temas como el narcotráfico no basta solamente con que dos países trabajen en conjunto. Y por lo tanto, esa es una de las áreas que tenemos que trabajar en el UNASUR, que ambos países queremos seguir empujando con mucha fuerza la agenda de UNASUR, puesto que requiere del acuerdo de tener protocolos comunes entre un conjunto de gobiernos, porque el narcotráfico siempre encuentra nuevas maneras, no es verdad, tanto el narcotráfico, el tráfico de personas que desarrollan redes, que por lo tanto tenemos que tener un sistema común al interior de nuestra América y ese es un tema que seguiremos trabajando en UNASUR. Le voy a responder en ese sentido con una frase que dio un poco polémica de nuestro Secretario de Seguridad, el doctor Berni, ¿no? Creo que muchos países importan droga, un país que importa drogas y exporta muertos, entonces tenemos ahí el drama de Colombia, de México, creo que tenemos que ser realistas en esto, pero querer circunscribir a esto a que lo podamos resolver uno o dos países y realmente los que la producen y los que la consumen no se sienten en los protocolos, me parece que es ficción o hipocresía o simplemente utilizar un tema para colocarlo en la agenda mediática de un gobierno y pretender que el gobierno no hace nada sobre tal o cual cosa cuando en realidad las armas o los instrumentos que tiene son limitados. ¿Qué hago? ¿Voy y invado el país que produce? ¿Qué hago? ¿Voy y invado el país que consume? Tampoco. Entonces me parece que es un problema global, mundial y que hay que discutirlo desde otras perspectivas porque los métodos que han utilizado para combatirlo no han dado resultado. Protesta gremial en el ferrocarril Sarmiento en reclamo de mejoras salariales. La medida provocó demoras en el servicio durante todo el día. Los empleados trabajan a reglamento. El delegado Rubén Pollo Sobrero ratificó que el reclamo se mantendrá toda la semana. El gremio exige el pago de una suma adeudada. Además reclaman un 40% de aumento salarial. El ministro de Transporte, Florencio Randazzo, dijo que se trata de una protesta extorsiva. Como ustedes saben, la medida realizada durante el día de hoy en el ferrocarril Sarmiento por Rubén Sobrero es una locura. ha perjudicado a miles y miles de pasajeros con un argumento demencial que quiero que el conjunto de la comunidad esté esclarecida. Reclaman una indemnización de 300 millones de pesos por haber pasado de TVA al Estado, cuando no se les tocó ni la antigüedad, ni las vacaciones, ni ningún otro beneficio adquirido. Nunca estuvo en riesgo la continuidad laboral. No hubo ni un solo despido. ¿Está claro? Están reclamando una indemnización que no les corresponde. ¿Se analiza el quite de la personería? Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. A mí no me va a correr Sobrero, para que quede claro. Prefiero irme de este ministerio. Investigan al titular de la Sociedad Rural por presunta administración fraudulenta. Según una investigación del periódico Página 12, la justicia busca determinar maniobras financieras en la estancia Las Margaritas, propiedad de la familia Echeverri. Se presume que los demandados incurrieron en una posible evasión fiscal. La justicia allanó el arzobispado de Bahía Blanca. Es por la causa del ex capellán militar Aldo Vara, acusado de delitos de lesa humanidad. La policía secuestró documentación vinculada al beneficio jubilatorio que el religioso cobraba mensualmente. Como primera medida, la fiscalía había solicitado la declaración del administrador de la curia bahiense, Bruno Cuquetti. Vera fue detenido por Interpol en Paraguay y aguarda su extradición a la Argentina. Está imputado por su participación en secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura. Comenzó en Bahía Blanca el juicio a la periodista y el falso pastor. En la primera jornada declaró la víctima, Sonia Molina, la mujer que denunció haber estado secuestrada tres meses en la casa de Estefanía Geit y Jesús Olivera. Molina aseguró que fue abusada en reiteradas ocasiones. La mujer dijo que los captores justificaban el maltrato con la intención de sacarle el diablo de adentro. Geit está imputada por reducción a la servidumbre y lesiones graves, mientras que su esposo está acusado de los mismos delitos más el cargo de abuso sexual. Tenemos nosotros ahora más información en este picado de noticias. El tribunal que lleva adelante el juicio por la tragedia de Once rechazó un pedido de familiares de las víctimas para que el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, esté presente en las audiencias. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Hintz Carbó, falló a favor de una reparación económica para Juan Luis Guidi, un ex soldado conscripto detenido desaparecido durante la dictadura cívico-militar. Inflación, pobreza e inseguridad son los ejes con los que la CGT opositora, que lidera Hugo Moyano, convocó a una marcha a Plaza de Mayo para el próximo miércoles. Nosotros creemos que es un hecho novedoso que una central obrera reclame por la inseguridad. Sin embargo, en esta ocasión, nosotros creemos que es importante vincularlo a la creciente inflación y a la presencia de la pobreza. Porque sin estos dos elementos, no habría mayor inseguridad en el país. El fiscal de la Procuraduría contra la Trata de Personas, Marcelo Colombo, junto a una ONG, impulsa la creación de un Banco Nacional de Datos Genéticos para ayudar a resolver casos de personas desaparecidas que pudieran haber sido víctimas de redes de trata. Los trabajadores del halo de Buenos Aires que mantienen ocupado el restaurante en reclamo del pago de haberes, presentaron una propuesta formal a los dueños del local para seguir funcionando como una cooperativa. Fuerte rechazo en la editorial de La Nación donde llamó presos políticos a condenados por crímenes de lesa humanidad. Distintos referentes de organismos de derechos humanos y legisladores kirchneristas criticaron duramente al diario La Nación que hoy llamó presos políticos a militares condenados en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar al referirse a la absolución del ex juez Pedro Hoff. La justicia prevaleció sobre la venganza. Tituló el matutino su editorial de hoy en el que destacó que Hoff fue absuelto por el fallo de 8 de los 10 miembros del jurado del enjuiciamiento de la acusación de haber sido cómplice del gobierno militar a partir de 1976 y participe necesario de delitos de lesa humanidad. Vamos ahora a compartir una nota con ustedes que tiene que ver con la Fundación PAR una ONG que se ocupa de ayudar a personas con discapacidad a conseguir trabajo. La Fundación capacita, capacita, entrena, entre comillas a la gente a buscar trabajo. O sea, lo que todos sabemos, bueno, lo que saben lo que es salir a buscar trabajo, es una manera de entrenarlos. Yo, en mi institución personal, yo decía, dije lo mismo que yo decía en las otras entrevistas. Pero, ¿qué pasa? Yo ponía, ponía, en primera persona era mi discapacidad. Cosa que me dijeron que acá aprendí que no, dejarlo al último. Entonces, dije, bueno, hice todo mal anteriormente. Hice todo mal en el sentido de cómo me moví. Pero, bueno, acá me capacitaron bastante bien. Y, bueno, acá estoy con trabajo gracias a ellos. Probé, vine, hice curso. Primero hice curso de operador de office, después el de pymes y después el de data entry. Por el año 2008 empecé. Y después seguimos en contacto. Y primero tuve una entrevista en Ford para un puento. Después me llamaron otra vez de Ford. Y hasta que surgió lo de pinturería en Puentigio, en auditoría interna, tuve las entrevistas. Las pasé y comencé por el 21 de marzo del año pasado. Tenemos, digamos, el expertise que fuimos generando con los años de cómo contenerlo y cómo trabajar con él para que haga más efectiva su búsqueda, más allá de que nosotros podamos promoverlo en un trabajo concreto. Pero el buscador, digamos, nosotros intentamos devolverle el protagonismo en ese sentido. Quien busca empleo y quien tiene una necesidad es esa persona. Lo que tratamos es de capacitarlo para que pueda enfrentar esa necesidad pueda aprender a salir a buscar empleo de una forma más articulada, sabiendo más exactamente, digamos, qué es lo que está buscando. Las regiones de Donetsk y Lugansk proclamaron este lunes su independencia tras los referendos celebrados el pasado domingo que obtuvieron un contundente resultado a favor de la anexión a Rusia. Kiev reiteró que las consultas fueron ilegales. El líder de la autodeclarada República Popular de Donetska pidió a Rusia absorber el este ucraniano. De Ucrania vamos a Nigeria. Allí difundieron video de chicas secuestradas. El grupo islámico Boko Haram emitió un video en el que muestra a un grupo de jóvenes que asegura son las adolescentes raptadas el 14 de abril. El líder de la organización indicó que las chicas seguirán cautivas hasta que todos sus militantes detenidos sean liberados. En Washington, Mujica se reunió con Obama. El presidente de Uruguay afirmó que la conversación con su par norteamericano incluyó la propuesta de traslado de presos de Guantánamo a Montevideo y señaló que si Estados Unidos quiere terminar con esa vergüenza, lo mínimo es tratar de ayudar. En tanto, Obama destacó los avances democráticos en Uruguay. Más temprano, en diálogo con la prensa, el presidente uruguayo se refirió a la importancia del conocimiento y la integración del inglés con el español. Nosotros vivimos en el sur. Tenemos alma del sur. Pertenecemos a un continente cuya lengua materna es más o menos el castellano. Vivimos un tiempo en que tendremos que aprender inglés sí o sí. Y vivimos en un momento en que necesitamos aprender inglés sí o sí. Y ustedes tendrán que ser un país bilingüe sí o sí. Señor presidente, el que está hablando es un viejo fumador. Pero se nos están muriendo ocho millones de personas por fumar en el mundo por año. Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa. En Uruguay estamos en una pelea dura. Turísima. Y tenemos que luchar con un interés muy fuerte. Los gobiernos no tienen que participar en pleitos privados. Pero acá hay una batalla por la vida. Perdón, me tomo unos segunditos, Gabi, antes de pasar al deporte. Pero qué lindo ver a Mujica ahí en la Casa Blanca sopapeando al imperio. Recordemos que está allí y sobre todo estaba hablando Mujica muy hábilmente porque la gran empresa tabacalera, vinculada a Philip Morris, está en juicio contra el Estado uruguayo y fue allí a defender eso. Y le decía ahí esto en la cara a Obama que sonreía. Que no respondió. Como podía y no respondió, por supuesto. Después tuvieron su encuentro privado, vaya a saber uno en qué quedó. Perdón, pasemos a los deportes. ¿Qué tenemos? Hablando de encuentro privado. Hoy hubo un encuentro privado entre Alejandro Sabela y sus ayudantes de campo en cuanto a la selección argentina porque en algún momento del día se especuló con la posibilidad de que hoy finalmente esté esa lista de tres de las cuadras y no mañana martes 13. ¿Por qué mañana martes 13? Porque se toma unas horas más para pensar. Pero estamos locos. Esperemos hasta el miércoles. Martes 13 no te cases ni te embarques, dice el dicho. Y no des la formación de tu equipo para el mundial. Estamos todos locos. Por lo pronto, Alejandro Sabela se toma unas horas más para pensar. ¿Por qué para pensar? Porque dentro de esa norma, una lista que se filtró además hace una semana atrás, donde la base de esa lista van a estar dentro de este mundial. Hay algunos nombres que si bien estaban allí, están en duda. Uno es el de Eber Banega. Tiene una infracción broncopulmonar. Hoy le dieron el alta para que juegue el último partido con Newells de este campeonato final. Pero habrá que estar muy atentos y siguiéndolo muy de cerca al futbolista de Newells para saber si puede estar o no en el próximo mundial de Brasil. ¿Y cuántos partidos podría llegar a jugar o cuántos minutos? El otro es el esguince de rodilla que tiene en este momento el futbolista de Celta de Vigo, Augusto Fernández. Uno de los que entraba dentro de esa lista de 30 que le íbamos el otro día o que comentábamos. Y que todavía su confirmación no estaba. Lo cierto es que hay mucha expectativa por lo que pueda llevar Alejandro Sabela. Dicen que de esos 30 nombres que entregaría mañana, mañana es el plazo máximo que tiene por la FIFA para entregar esa lista de 30 nombres, 19 ya están casi confirmados. El 2 de junio es la fecha máxima que tiene para presentar ya todos los 23 que van a estar presentes en el próximo mundial de Brasil 2014. Seguimos insistiendo en estar auspiciados por Claro, que ya sabemos todo lo que eso significa y todo lo que nos pasa a esta hora. Y además vamos a dar la lista martes 13. De hecho, la verdad, no sé ni para qué vamos. Te voy a sumar una más. No somos un equipo, somos una pasión. Es el eslogan que tiene en este momento la empresa que va a llevar, el micro que va a llevar a la selección argentina a todos lados. Ese es el eslogan entonces. No somos un equipo, exactamente somos un país. Ese es el eslogan entonces que va a tener la selección argentina. Y un país está esperando la definición del torneo final de la primera del fútbol argentino. En este caso se va a definir el fin de semana. El día domingo se van a jugar los tres partidos que involucran a los tres que pueden llegar a ser campeones. River, gimnasia y estudiantes. River, 34 puntos, va a recibir a Quilmes. 31 puntos tiene gimnasia de La Plata, que hará lo propio frente a Boca. Y estudiantes va a visitar a Tigre en el Monumental de Victoria y tiene 32 unidades. Hay una cierta combinación de resultados que pueden hacer que cualquiera de los tres llegue a salir campeón. River es el puntero del campeonato. En caso de que gane, directamente va a ser el que se va a quedar con el título y en una semana más, el otro fin de semana, el del 24 de mayo, estará jugando frente a San Lorenzo por la Supercopa Argentina, donde se enfrentan los dos campeones de los semestres. En caso de que River pierda y estudiantes gane, estudiantes sería el campeón del fútbol argentino. Muchos festejarían los hinchas de La Plata. En caso de que River pierda y estudiantes empate, habría definición entre River y estudiantes. Si River pierde, por ejemplo, River empata y gana Gimnasia, bueno, habría otro desempate que sería entre Gimnasia y River. Lo cierto, lo único que les puedo dejar en claro después de esta serie de resultados es que si River gana es campeón y que si Gimnasia quiere aspirar a llegar a un desempate, tiene que ganar y esperar que River no consiga una victoria. Y en cuanto a los partidos que involucran a aquellos equipos que pueden llegar a descender de esta primera división del fútbol argentino, se van a disputar a partir de las 15 de este fin de semana, día domingo, Arsenal, Atlético de Rafaela. Rafaela está muy comprometido y hoy estaría jugando un partido de desempate para saber cuál es el que pierde y cuál es el que se queda en la primera división justamente frente a Colón de Santa Fe, que tiene que recibir a Olimpo desde las 15 también el día domingo. Godoy Cruz y Racing, el otro partido que involucra al Tomba, que está afuera pero que todavía no está salvado. Ya saben entonces, todos los partidos que involucran, tanto al que puede llegar a descender, recordemos que el Bois y el Argentino ya están en la B nacional, como aquellos que involucran a los tres equipos que pueden ser campeones, se van a jugar todos el domingo por la tarde. Hay un dato de color que tiene que ver con este mundial, con lo que se viene por delante. Muchos quieren tener a Lionel Messi, que es el mejor del mundo. Lo anecdótico de esta situación es que un grupo inglés, Pablo, y Esteban también lo vas a analizar vos también, hizo una canción y en la canción ofrece algunas cosas a cambio para que Lionel Messi pase a ser inglés. Bueno, no vamos a negociar. ¿Sabés qué ofrecen, por ejemplo? ¿Qué ofrecen? Un cuerpo de Margaret Thatcher y devolver a las Malvinas. Bueno. Además de una extraordinaria cifra de dinero, pero lo más llamativo de lo que ofrecen es justamente esto. Algo que pega tan profundo, ¿no? La historia de los argentinos que lo utilicen a modo de chascarrillo en una canción para decir que Lionel Messi tiene que ser inglés y tiene que jugar con ellos, por supuesto, para conseguir este balón del mundo. Claro, encima, en medio de todo eso, hoy se entregó la lista de Inglaterra para el mundial y hay muchos históricos que se quedaron afuera. Eso hace que este grupo tome aún más en notoriedad el nombre de la banda inglesa se llama The Band of God, La Banda de Dios. Muy bien. Y bueno. No lo sabemos por nada, ¿no? No sé ni qué decir. Bueno, qué sé yo. Ojalá dependiera de eso. Le damos a Messi y a toda la selección. Si vuestra real, que me vuelvan las Malvinas, bueno, pensémoslo, hablemos con Messi un rato. Ya no podría igual, de todas maneras. Vamos a... Todo se tiene... Eso es lo que pasa. Todo se tiene el mundial. Hasta los que no miran nunca partidos de fútbol Me gusta el video igual, ¿eh? Nos vamos al corte disfrutando. Pongámosle de este video de Band of God, que quieren a Messi. Cuando volvemos, tenemos columna de Tecnología y Cultura Digital con este año mañana. Y no se vayan. Once I wait down Wembleyway, Once all our feet was bright, I'll pay to Messi as an English man. If Messi was an English man, If Messi was an English man, If Messi was an English man, We'll be at the Copa, Copa de Amando Copa, Copa de Amando Copa, And we'll all be singing. Vamos, vamos, Inglaterra, Vamos, vamos a ganar, Que es la paraquilo vera, No te dejan, No te dejan de adaptar. If Messi was an English man, If Messi was an English man,